Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, da me gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Mirad qué chulada ha escrito mi nombre, esto es una verdadera pasada. Tiene, madre mía, la cantidad de hojas que tiene este libro, me gustaría saber, mirad ahí está su firma, me gustaría saber qué libro es, pero tiene 600 y pico hojas, esto es flipante, no me quiero imaginar tener que doblar 600 y pico hojas. Entonces viene con un lacito que viene pegado para sujetar el libro y que no se abra, aunque se puede desatar el lacito para leer la parte interior porque Paki me lo dijo. Paki, me he quedado flipada, entiendo que tus talleres tengan tantísima repercusión, los libros quedan preciosos, a mí me encantan. Ya sabéis que yo lo estoy haciendo con una guía de las páginas amarillas, pero quedan súper chulos y claro, contra más grande más cosas entran como nombres completos. Bueno, os invito a que paséis todos por el Facebook de Paki Barroso y os apuntéis a algunos de los cursos que hace. También da las plantillas y las vende de manera online, así que pasaros por allí porque vais a alucinar con las maravillas que hace esta chica y yo, esto va a mi estantería. Muchísimas gracias Paki. Estoy encantada, me he quedado alucinada, me he quedado sin palabras, es que es muchísimo más bonito por aquí que cuando lo ves en una fotografía, así que nada, de verdad, ir a apuntaros a los cursos. Antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita, también a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además, puedes mirar el vídeo recomendado, estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación, sobre todo en el grupo Artualizate, en Instagram donde os dejo un montón de tutoriales y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, presenta batalla a las enfermedades.